Hola queridos amigos, bienvenidos a Nexo, contenido de universitarios para universitarios. Yo soy Elías, yo soy Daniel y hoy estamos con la doctora Lina Ortiz. La doctora Lina Ortiz es docente del área de ciencias de la salud en la Universidad Adventista de Colombia. Profe, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a estar con ustedes en este momento. Bueno, profe, nos gustaría de pronto saber qué quisiera usted que nuestros amigos quisieran saber de usted. Ok, bueno, yo soy psicóloga, hace 20 años trabajando en la universidad desde el 2005. Me encanta, me encanta trabajar como psicóloga, me encanta trabajar como docente, poder compartir el conocimiento, estar constantemente en contacto con jóvenes. Y sí, en la universidad tengo desde ya bastantico tiempo trabajando con la Facultad de Salud. Ok, profe, de nuevo, bienvenida. Gracias. Profe, quisiera partir preguntándole, ¿de verdad no es bueno que el hombre esté solo? Quiero decir, ¿es necesario y es indispensable este tema de las relaciones? Sí, la verdad sí, es algo fundamental, ¿cierto? Vemos que hoy en día es una prioridad la necesidad de socializar, la necesidad de tener relaciones y vemos que también es fundamental ese punto de encontrar esa pareja idónea, como nos dicen en la Biblia, ¿cierto? Creo que el estar solo, las personas que son de pronto un poco asociales, que prefieren como es a ser introvertidos, como no compartir mucho con otras personas, es donde comenzamos a ver que pueden surgir ciertos problemas después. Entonces, pues sí, es importante que el hombre esté acompañado. Ok. Hay algo que quería remarcar y es el tema de la soledad. Usted dijo, por ejemplo, esas personas que son asociales, ¿están mala la soledad realmente o se necesita también una porción de soledad? Yo creo que uno no extraña lo que no conoce. Cuando tú no has estado solo, no has experimentado la soledad, no valoras la compañía, no valoras esas relaciones. Es fundamental que yo tenga un poquitico esa soledad a veces, porque así yo aprendo a darle ese valor importante a las relaciones. Aprendo a valorar mucho más esa compañía. Entonces, la soledad en sí no es mala. Yo te diría que de pronto lo que es malo es que nos encariñan con la soledad. Ya le cogen tanto gusto a la soledad que lastimosamente entonces ya se sienten como incómodos. Les cuesta. O les cuesta trabajo socializar con otras personas. Ya eso es como lo raro para ellos. Yo creo que es importante tener un poco de soledad porque también nos permite como analizar muchas cosas, valorar muchas cosas. Y también nos prepara para compartir mejor, para disfrutar mejor esos momentos de compañía. Así es. Profe, yo quería preguntarle, cuando hablamos de relaciones, ¿solamente nos referimos a matrimonio o a noviazgo? Yo creo que relaciones existen de diferentes tipos. Desde las relaciones de amistad, una amistad que ya tiene como una intención más especial. Una amistad a futuro. Exactamente. Una amistad que ya con un enfoque diferente, una relación de amistad, una relación de noviazgo, una relación de matrimonio. Creo que todas tienen como una necesidad previa. O sea, yo necesito tener esa amistad primero para después tener ese noviazgo, porque son los que me van a brindar esas bases para lo que voy a comenzar a vivir después en el matrimonio. Entonces, creo que esas relaciones hacen parte en toda la vida del ser humano. Profe, ¿y puede ser con todo? Por ejemplo, si yo quiero tener de pronto un vínculo, puede ser en mi empresa, en mi trabajo, primero tengo que sentar una relación de amistad con esa persona. Claro que sí, claro que sí. Es fundamental. Yo creo que las empresas, como diferentes entornos, se convierten en familias. Entornos donde yo tengo que convivir con personas a veces más tiempo que con mi propia familia. Si yo no logro tener vínculos con ellos, si yo no logro tener relaciones con ellos, se volvería como un ambiente muy hostil, muy complejo. Entonces, yo creo que es fundamental en este punto que podamos crear esas relaciones que van a ser esa base para que la empresa pueda continuar para adelante. Yo siempre, o sea, yo creo que han escuchado el tema de trabajo en equipo. Yo trabajo en equipo con otras personas cuando me llevo bien con estas personas. Claro. Cuando tengo buenas relaciones con ellos. Pero si por el contrario yo simplemente vengo aquí a cumplir mi función, no me relaciono con ellos, es como que cada uno está jalando para su propio lado y una empresa así no va a funcionar de la mejor manera. Se vuelve egoísmo. Exactamente. Un egocentrismo. Yo giro en torno a mí mismo y lucho por mis propios intereses por no poder trabajar en equipo con los demás. Así es. Estábamos conversando acerca de esas personas que de pronto se aíslan. Elías ponía el ejemplo de una empresa, por ejemplo. Y no será más bien que esas personas quizás se quieren proteger de algo. Y ahí me meto un poco con el tema de las banderitas rojas, de las relaciones tóxicas. Ok, excelente. Excelente punto el que toca, Daniel, porque mira que es algo que sucede lastimosamente cuando hemos tenido experiencias en el pasado que pueden haber sido dolorosas o que hemos percibido como que nos han podido lastimar. Muchas veces la gente usa ciertas máscaras o ciertos escudos para protegerse. Entonces yo evito generar vínculos o evito de pronto mostrar cómo soy realmente yo o evito abrirme realmente porque siento que si lo hago posiblemente voy a estar vulnerable para que me vuelvan a lastimar mi visión en el pasado. ¿Cierto? Aquí es lo importante de buscar ayuda. Lastimosamente, si existen esas banderas rojas que tú dices, posiblemente es porque vivimos alguna situación en el pasado que marcó, que dejó una huella y que no la sanamos, que no se solucionó de una manera correcta. Y en este momento entonces está manifestándose. Y eso es lo que nos afecta o nos impide que podamos desarrollar relaciones de manera adecuada, de manera saludable. Entonces en ese punto es que es importante, si yo tuve una situación que fue problemática, una situación dolorosa, una ruptura, una situación que me lastimó en el pasado, que yo busque ayuda para que en un futuro esa situación no me vaya a afectar, no vaya a influir mis futuras relaciones. Pero muchas veces la gente todavía tiene el prejuicio de decir, no, yo no voy a buscar ayuda, yo no estoy loco, yo necesito que nadie más escuche mis problemas, yo lo soluciono todo solo con oración. Y es cierto, la principal fuente que tú tienes que buscar de ayuda es la oración, es buscar la ayuda con Dios. Pero para eso también Dios puso personas aquí en la tierra que te pueden ayudar en ciertos momentos de crisis, después de una ruptura sentimental, después de una dificultad con tu familia, dificultades con padres e hijos, mucho estrés, ansiedad, una tristeza muy profunda porque tuviste una pérdida. Esas cosas son las que apoyamos los psicólogos para que en un futuro eso no se te vaya a convertir en una situación más compleja, que tenga un efecto bola de nieve que va a ir creciendo, creciendo y cuando te des cuenta afecta a todas tus relaciones en un futuro. Entonces eso es lo importante de tener ese conocimiento de decir, ojo, si en este momento siento que estoy teniendo una dificultad, ¿qué puedo hacer para ayudar, solucionar y que en un futuro no vaya a continuar afectando otras relaciones? O sea, si entiendo bien una mala relación con mis padres, por ejemplo, puede afectar cuando yo quiera llegar a tener una relación sentimental. Totalmente. Te doy un ejemplo. Lastimosamente los papás tuvieron dificultades, no se lograron comprender y digamos que se separaron. ¿Sí? Estuvo ausente una de las figuras del hogar, o el padre o la madre. Entonces esa persona ya tiene como una falencia y no digamos que eso va a ser un problema que lo va a marcar toda la vida, no. Pero va a ser diferente para él manejar ciertas relaciones. ¿Por qué? ¿Qué puede pensar esta persona? Así como mi padre de pronto nos abandonó, así como tuve ausencia por parte de mi mamá que nunca estuvo pendiente de nosotros, la gente siempre me va a abandonar. Yo siempre voy a quedar solo, no voy a contar con alguien cuando lo necesite, porque lastimosamente esa es mi experiencia temprana. Que me abandonaron, que no estuvieron ahí para cuando yo lo necesitaba, que me mantenían mandando para donde la abuelita, para donde la tía, donde mis papás. Entonces esa constancia, ese desarrollo afectivo se vio afectado. Y los papás piensan, no, el niño está muy pequeñito, no se da cuenta de eso, no siente, no lo afecta de eso. Y no se dan cuenta que el niño está interiorizando y analizando todas esas ausencias, y que en un futuro puede que sean esas personas que son sobreprotectoras, o que son muy posesivas, entre comillas. Y que le dice a su pareja, oye, tú sí me quieres, pero tú no me vas a dejar, pero yo sí te gusto. Insegura. Muy insegura. Pero es porque posiblemente en su infancia, esa inseguridad se generó, porque no tenía como una constancia en esa figura paterna. Una falencia. Una falencia, una carencia afectiva, le llamaríamos. Entonces como no tuve ese afecto constante, en este momento tengo temor de que me van a volver a abandonar. Y busco suplantar de pronto ese cariño en otra relación, en otra cosa. Totalmente. Aquí ese punto que tomas es muy importante, porque mira que es cuando tú dices, esas personas que constantemente cambian de pareja, y que terminan una relación, y al poco tiempo están con otra relación. Y diríamos, pero ¿qué pasó aquí? O sea, no quería a su anterior pareja. No. Puede ser más esa carencia afectiva, esa necesidad de tener a alguien, y ese temor de si estoy solo, voy a terminar solo. Les da temor, les da miedo, porque tienen temor inconscientemente. Obviamente aclaremos que esto no es que dicen, es que yo voy a terminar como me pasó cuando está chiquitico. No. Es algo inconsciente que se generó en esa infancia, pero que va a perdurar toda la vida si no se soluciona, si no se busca ayuda. Profe, entonces yo puedo creer que esta situación es una situación de de pronto equilibrio. Porque entonces nos vamos, no quiero nada. Pero el otro extremo es, quiero todo. Exactamente. Entonces, una de las frases que de pronto las personas usan, que no, las que no están en relaciones, no quieren involucrar su corazón ni nada, esto es mejor solo que mal acompañado. ¿Puede estar usted de pronto a favor o en contra de esta frase? Cuando alguien me dice eso, automáticamente yo voy a pensar que posiblemente esta persona tuvo alguna experiencia de abandono, una experiencia de rechazo o lastimosamente una experiencia de traición. Puede que ni siquiera él haya tenido esa experiencia, sino que eso fue lo que vivió en su infancia. ¿Listo? Digamos esa mamá que lastimosamente fue un papá que fue muy inconstante, que tenía otras parejas, que los abandonaba, que vivía y venía. ¿Qué va a pensar esta muchacha en su adolescencia? Yo no quiero repetir el cuadro que vivió mi mamá. Yo prefiero estar sola a sentir que me van a estar lastimando, a sentir que me van a abandonar, a sentir que me van a traicionar. Correcto. Entonces, ahí es donde viene esa idea. Pero eso es lo preocupante porque aquí es donde tenemos que tratar de ayudar a este tipo de personas para mostrar que no siempre se va a repetir ese ciclo. Y aquí quiero hacer como una explicación un poquitico más amplia. Esa persona que de pronto se justifica es que eso fue lo que yo vi en mi infancia. Es que mi papá siempre fue así y eso es lo que yo vi. Pero también vas a escuchar a otras personas que van a decirte es que eso es lo que yo vi en mi infancia y yo no quiero repetir eso. Porque yo vi como mis papás sufrieron por esto. Yo no quiero repetir ese cuadro. ¿Podemos catalogarlo como una especie de trauma? Sí, claro. Sí, claro. Claro que es siendo un trauma porque te queda marcando toda la vida. Ok. Profe, ¿podríamos decirle pronto a esos jóvenes que están en esa etapa universitaria, que están deseosos de tener una relación amorosa, ¿cómo podrían identificar ellos si están preparados o no están preparados para asumir una relación? Ok. Yo creo que esto es algo muy interesante, una pregunta muy interesante, porque lastimosamente muchas veces se dejan guiar más por una infatuación, ¿cierto? Por la parte física. Es que no me gusta mucho y yo quiero estar todo el tiempo con ella. Ok, pero una cosa es el gusto, una cosa es me llama la atención y rico, otra cosa es cuando tú te das cuenta que comienzan a convivir, a compartir y comienzan a darse cuenta de esa tolerancia de aguantar o de tener que tolerar ciertas cosas de la otra persona, ¿cierto? Y cuando se pasa la emoción. Exactamente, ese primer enamoramiento, que tú sabes que todo es perfecto y todo eso. Yo creería que hablando de madurez emocional, y te lo hablo desde la psicología, hay ciertas edades que nos pueden decir a nosotros que estamos más o menos preparados para decir, puedo tener una relación estable. Obviamente no es una regla exacta, todos tienen diferentes experiencias que los pueden marcar desde antes, pero te diría, ejemplo, las mujeres, más o menos después de los 22, 23 años, decimos que una mujer tiene la madurez emocional para tener una relación estable. Porque después de los 23 años es cuando las mujeres damos el último giro generacional. Entonces ya como que somos más maduras y ya estamos más establecidas en lo que queremos en nuestra vida. Y aquí viene lo interesante, la diferencia cronológica y mental entre hombre y mujer es más o menos de 5 años. Entonces, un hombre... No me sorprende, no me sorprende. Sí, un hombre, si tú tienes en este momento, ¿qué edad tienes tú en este momento? Yo tengo 31 años ya. 31 años. Ok. Bueno, diríamos que ya has vivido una etapa en tu vida, que tienes experiencias, pero diríamos que mentalmente y cronológicamente, tú cronológicamente tienes 31, mentalmente tendrías 26. Upa, más o menos, por ahí estoy yo. Entonces, si tú te consigues a una persona de 31 años, esa persona te lleva a ti mentalmente más o menos 5 años de diferencia. Tremendo. Entonces sería, o sea, obviamente es algo estadísticamente dado, porque algo que es desde las relaciones, desde la madurez emocional, pero son los cálculos que más o menos se han podido como percibir. Entonces sería importante que yo sienta que tengo una madurez ya, después de tal edad, y que puedo buscar una pareja que tiene una madurez similar a la mía. Entonces es una recomendación como un tip. Busca una pareja que sea más o menos 4 o 5 años de diferencia. Porque emocionalmente van a ser más o menos similares. Ok. Profe, ¿de alguna u otra forma estamos como destinados a ver de pronto las cosas malas de la persona con las que tengamos una relación después de ya haberla tenido? Ok. Más que destinados, estamos ya como prejuiciados. Te diría yo, si yo tuve una experiencia mala, negativa en el pasado, yo ya voy a ir muy predispuesto, predispuesto, perdón, en las próximas relaciones a estar como analizando eso. Te diría que estaríamos hipervigilando. Digamos que lastimosamente esta persona era muy amiguera y tenía muchos amigos, muchas amigas y había mucha confianza ahí, no más decir que fue infiel. La próxima relación que yo tenga, yo estaré hipervigilando. Con quién estás hablando y quién te escribió y para dónde vas. Porque tuve esa experiencia en el pasado y como no solucioné esa situación, es donde lo que tú decías hace un momento, queda un pequeño trauma. Entonces, con mis futuras relaciones, yo voy a estar constantemente haciendo eso, que es lo que hoy en día conocemos como relaciones tóxicas. Porque yo ya vengo con ese tema de, entonces, ¿por qué estás escribiendo? Y ¿por qué tienes clave ahí? Y ¿por qué te vas ahí? Y ¿por qué te perfumaste tanto? Y no nos damos cuenta que algo que en psicología llamamos profecías autorrealizadas. Yo me encargo de que las cosas sucedan. Ojo, no siempre. Pero ¿qué pasa? Si yo soy tu pareja y todo el tiempo estoy encima echándote cantaleta, como decimos aquí, cantaleta, cantaleta, y te molesta y ¿por qué estás hablando con alguien? ¿Y por qué no me llamaste? Porque soñé que me estabas engañando. Exactamente. Eso es típico. Nosotros, las mujeres, soñé que me estabas engañando. Y entonces, ¿la persona qué va a pasar? Ay, qué pereza con esta mujer. Por más de que le digo que no, por más de que le digo que no, sigue. Y por otra parte, en otro entorno, hay gente que si te trata bien, que es amable contigo, no te echa en cantaleta. Como que se prepara el entorno. El entorno. Lastimosamente. Y aquí hablaríamos desde algo espiritual. El enemigo sabe cómo atacar. Y ustedes saben que el principal fundamento que tenemos nosotros es la familia. Si lastimosamente una relación se ve afectada, se ve desestructurada por la presencia de otra persona, es una ganancia para el enemigo y una pérdida para Dios. Porque ese es el ejemplo para muchas personas. Y no solamente es esa pareja, son los niños, son todos los miembros de esa familia que se van a rodear. Es la gente en la sociedad que estaban viendo a esa familia como un modelo. Entonces, aquí lo importante. Que yo, no estoy diciendo que las mujeres no podamos echar cantaleta. Ojo. A veces sí, a veces sí. A veces es necesario. Pero es ese punto de tener como límites, de que podamos comunicarnos. Y yo creería que una clave en el tema de las relaciones tóxicas o las personas tóxicas es el problema de la comunicación. Profe, hemos hablado de pronto ya de las relaciones tóxicas. Y ya podemos ver de pronto un poco de cómo podemos identificarlas. Pero cómo podemos identificar nosotros si nuestra relación es sana. Ya lo llevamos al otro extremo. Ok. Yo creo que algo es saludable cuando tú ves que te suma. Que te aporta, que te hace crecer, que te brinda paz. A mis pacientes siempre les digo, cuando estamos hablando, cuando estoy en terapia de pareja, te da tranquilidad. Te da paz. Tú sientes que es un entorno que es de paz. Cuando tú llegas a esa casa, deseas llegar a la casa. Sientes que es un entorno que es mi refugio. Cuando yo puedo identificar eso, yo creo que estoy en una relación que es sana. No podemos decir es 100% saludable. Diríamos que somos perfectos y eso es casi imposible, ¿cierto? Pero creo que cuando yo puedo decir, estoy feliz con mi pareja, me siento alegre con él, tengo alguna preocupación y enseguida siento la necesidad de decir, necesito contar con esa persona porque siento que es ese equipo, esa media naranja mía que me ayuda en ese momento. Creo que estamos hablando de una relación sana. Cuando te trae tranquilidad, te trae paz. Bueno, profe, estamos hablando de las relaciones sanas. Entonces, la pregunta era, o la pregunta es, los principios en una relación, ¿se negocian o no se negocian? Ok. Personalmente, para mí, los principios son innegociables, ¿sí? Yo puedo negociar muchas cosas. Puedo negociar, ejemplo, algunas costumbres que tenemos con mi pareja, el orden, el desorden, gustos, la comida. La posición de cómo está la ropa en el clóset, por ejemplo. La posición de cómo está la ropa en el clóset, pero los principios no. Y aquí es muy lamentable porque escucho personas que dicen, ay, no importa, tenemos diferentes principios, pero cuando nos casemos, podemos llegar a un punto como, yo lo puedo convencer. O podemos cambiar, o no, eso no se va a lograr en ese momento. Después de que te cases, las cosas van a seguir igual. Entonces, no es negociar ese punto, ese principio. Un principio para mí, ejemplo, mis creencias religiosas. Un principio para mí, ejemplo, si yo soy vegetariana. Es un principio que siempre he tenido en mi familia. Un principio para mí, ejemplo, es mi familia. Entonces, esos principios no se van a negociar. Si yo negocio eso, después voy a comenzar a tener relaciones, perdón, problemas mayores, porque ya lastimosamente, ah, tú cediste en la primera cosa, ya después no hay como una base, un fundamento para eso. Entonces, yo creo que desde un principio de una relación, tiene que quedar muy claro cuáles son mis principios y qué no son negociables. Profe, hablando de principios y relaciones, ¿podemos aplicar los mismos principios que tenemos, aplicarlos a la hora de elegir una pareja o a la hora de elegir una amistad? Yo creo que uno en todos los contextos siempre aplica sus principios, ¿cierto? Hasta los amigos, y yo puedo tener muchos amigos, pero digamos que en un momento, ejemplo, nosotros, yo que soy cristiana, y tengo un amigo, o llego a tener un amigo, y él es ateo, y se llega como a burlar, o como a reírse de mis creencias, o como a tomar en broma muchas cosas, yo creo que ese tipo de amistad de pronto no aportaría mucho. Y no estoy diciendo que sea nada malo, pero para mí en ese momento sería muy incómodo. Entonces, para no hacer sentir incómoda a la otra persona, ni sentirme incómoda yo, creo que el momento que yo escojo una relación, así sea de amistad o una pareja, esos principios tienen que estar siempre presentes, y dejar muy en claro eso. Yo creo que en este punto hablamos de la asertividad, y decirte de ejemplo, ¿no, Elías? Mira, para mí, tu punto de vista es respetable, pero considero que tienes que respetar mi punto de vista. Claro. Si no te gusta, por favor, creo que podemos hablar de otros temas, pero ese principio para mí no es... Es indegociable. Exactamente. ¿Qué tan fuerte es el nexo que hay entre la salud mental y las relaciones que decidimos tener, o que escogemos, los seres que escogemos tener en nuestros círculos? Ok, muy buena pregunta. Porque a veces pensamos que eso no va a influir o no va a afectar, y obviamente mi salud mental va a permear o va a influir todas mis relaciones, ¿cierto? Digamos, Elías, yo tengo mi salud mental y desde pequeña tengo una autoestima muy frágil, o lo que llamamos en psicología los autoesquemas, perdón. Autoconcepto, autoimagen. Tengo una imagen que es muy débil, lastimosamente desde pequeña siempre consideré, porque en mi familia hubo comentarios que me hicieron dudar de mí misma, y llego a tener una relación en este momento, y es una persona que puede ser un poco... muy recochera, que puede llegar hasta hacer un poquitico de bullying o algo así. Si yo que tengo una autoestima muy frágil, muy delicada, ese punto mi salud mental está delgada, o sea, está muy frágil. Al momento de escoger relaciones es importante porque mira cómo puede afectarme muchísimo más que yo tenga esa autoestima así, y llego y como estás tú a molestarme y a... Sin mala intención. Exactamente, es tu forma de ser. Y llegas a molestarme, yo no lo interpreto así porque yo tengo, soy muy susceptible o muy vulnerable en este punto, enseguida qué voy a hacer, lo voy a asumir como que tú estás realmente atacándome, voy a tener más problemas de autoestima, más problemas de autoconfianza, y me voy a aislar más, perdón. Entonces, en ese punto es que es tan importante que tengamos claro que no es tener una salud mental perfecta porque nadie la va a tener, es tratar de tener un equilibrio en mi salud mental para poder enfrentar esas situaciones que se van a presentar en la vida, las relaciones que voy a manejar día a día. Ok. Bueno, profe, quería preguntarle, ¿qué nexo existe entre las nuevas generaciones, nuestros jóvenes ahora mismo, a la hora de elegir sus amistades, sus relaciones y su salud mental? ¿Cómo puede un joven elegir una buena relación? Saber, y él saber, que tiene una buena salud mental garantizada con esas personas. Ok. Yo creo que es algo muy importante eso que estás preguntando, Elías, y que es muy delicado, porque lastimosamente últimamente vemos que los jóvenes son más frágiles, ¿cierto? Es más, hemos escuchado ese término que se ha comenzado a popularizar la generación de cristal. ¿Qué piensa usted de esa frase? Yo creo que en cierta medida sí tienen razón. Creo que son generaciones que son mucho más frágiles emocionalmente, que tienen una tolerancia a la frustración más baja. Cuando hablamos de tolerancia a la frustración nos referimos a que tolero equivocarme, sé que puedo equivocarme, pero que tengo la capacidad de sobreponerme a estos errores, que puedo aprender y que puedo continuar. No, esta gente si no sale lo que yo quiero, como yo quiero, entonces me frustro y hago pataleta y entonces ya no quiero. Y es donde tú ves que van a haber jóvenes que van a estar constantemente cambiando de carrera, o jóvenes constantemente que van a irse del hogar, terminar relaciones. Muchas cosas que lastimosamente, renunciar en trabajos, porque no tienen esa tolerancia a la frustración. Entonces, sí creo que la salud mental es muy determinante el momento de esa selección de las amistades. Porque si yo tengo una buena salud mental, si yo tengo unas buenas bases que me dieron en mi hogar, yo voy a tener esa personalidad para poder encontrar relaciones que me aporten. Usted lo ha dicho, ¿puede de pronto influir la educación que han recibido los niños en esta nueva generación con de pronto ese término que se ha utilizado, generación de cristal? Lastimosamente sí. Y tú sabes que ejemplo, para nosotros lo que leemos en el espíritu y profecía que dice la hermana G. White, los primeros años que el niño puede tener esa educación en el hogar, por parte de su madre, que le puede transmitir esos principios, que le puede transmitir esos valores, que le puede estructurar la personalidad. Y que llegue un punto en que yo te pueda soltar con la confianza de saber, él sabe lo que está haciendo, sabe lo que es bueno, lo que es malo, y él va a saber cómo andar, va a saber cómo seleccionar amigos o no. Por el contrario, si de pronto hubo ausencia de esa crianza o una educación que no fue muy asertiva, no tuvo una buena comunicación con la familia, son muchachos que van a estar constantemente buscando lo que no tuvieron en la casa. Y van a estar buscando esa aprobación por parte de los amigos. Y por buscar esa aprobación, constantemente hacen cosas que de pronto van en contra de sus principios, sus valores, pues por sentirse aceptados o aprobados por los demás. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Profe, el tema de las nuevas generaciones, nos seguimos por la misma vía. ¿Usted considera que esta nueva manera de relacionarse es mejor, es peor, es lo mismo? ¿Cómo? O sea, pues sabemos que ahora es chat, videollamada. Yo creo que lastimosamente la virtualidad, la era digital han traído muy buenas cosas, y especialmente después de la pandemia, pero lastimosamente también han afectado mucho, porque nos han aislado más. Y ahora lastimosamente se vive mucho a través de esta tecnología, y nos ha afectado porque no tenemos esa capacidad, esa oportunidad de interactuar con otras personas, como lo hacíamos antes. Y nos aísla más, y nos vuelve más, un poco como decíamos al principio del tema, más asociales. Es una lástima. Dani, profe, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias de nuevo por estar. Se pasó muy bueno. Y no, genial, genial. Bueno, queridos amigos, esto fue un episodio más de Nexo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!